Con ustedes, Robert Jr. Chow Robert Jr. Chow, Robert Jr. Chow, 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 Chow Para ir para bailar, para gozar, a todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Chow, a ti te va a encantar Busca buena palantula, entretenimiento A que te va a esperar de todo lo bueno Robert Jr. Chow, Robert Jr. Chow, 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 Chow Robert Jr. Chow, lo máximo de la televisión Actualiza todo un show para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Chow, 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 Chow Televisión moderna a nivel de los grandes Robert Jr. Chow, 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 Chow Nos encontramos en el gran desfile dominicano del Brom 2018 Para un especial de televisión de la guira más grande del mundo De la mano de Isa y Amaro y su comitiva Vamos a llevar un festival de la guira mundial Desde la gran parada dominicana del Brom Con más de 300 gente tocando la guira a ritmo de merengue Bueno, yo soy Robert Jr. y en cámara Samuel Vargas Vamos a recordar que este desfile dominicano está en honor a Joseito Mateo Y su presidente de la parada es Brea Frank, el dominicano actor y locutor y DJ Y también vamos a decir que estamos conmemorando un 175 años más De nuestra restauración dominicana Vamos allá Samuelito, continuamos ¡Gracias! 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 personas tocando guira unísono exactamente mira para mí es un privilegio estar en tu programa mandarle también un saludo a ese gran ser en santo domingo a trifolio agua o en cruz trifolio estamos preparando y somos los organizadores de la guira más grande del mundo que va a estar en los récords guineas también de la mano de saía amaro de la mano de isaía ese gran hombre ese gran culturista que yo le llamo y también déjame decirte voy a coger un minuto para mandarles las gracias a el ideólogo de cibao me en la mercadología a don julio gaspar isidoro y su esposa que se encuentra en la república dominicana y no pudieron estar con nosotros hoy un trabajador incansable isidoro hay que decir que la línea de productos y bajo mí es una tradición a nivel mundial no sólo en nueva york que no puede faltar en la mesa y en la nevera si va o me produce mira es como dice don julio gaspar isidoro si no tiene nuestro loguito no lo ponga en tu carrito y es verdad y ha sido tradición de calidad y ahora vamos a celebrar también los 50 años del salami campesino que ya se acerca que el nuestro diría yo que nuestro emblema fue ese gran rey del merengue del tiempo josé hito mateo así que claro yo veí con los niños y los comerciales y la publicidad un hoste hito mateo claro digamos que se descanse en paz que la parada dominicana está en honor a él a su lado la parada dominicana está en nombre a él y también si va humilde hará un reconocimiento muy pronto a don josé hito mateo que en paz descanse y que dios lo tenga en la gloria ángel muchas gracias y yo te bendigo vamos a disfrutar de este evento dominicano claro que donde están más de un millón de dominicanos gracias un placer gracias sigan disfrutando con robert júnior show licenciado charly canal bienvenido a robert júnior show y también a con punticoma con trifolio para un reportaje especial salcedo cargo exprés directamente desde esta de nueva yora al cibajo toda la república dominicana estamos cubriendo el terror el territorio nacional se te hace una pregunta que te parece esta hazaña de isaí amaro de construir la guira más grande del mundo estamos tratando de apoyarlo a ver cómo nos involucramos para comprar carritos donde se transporta es un compromiso apoyarlo claro que sí para que lo llevemos al desfile de manhattan al desfile de pares son y eventualmente lo podemos llevar república dominicana también sí porque está enlazado en lo que es será lo que es el festival mundial de la guira también hoy vamos a tratar de romper el récord guinness de más de 300 personas tocando huirá unísono ya me dieron la mía bueno de verdad gracias por contribuir a todos estos dominicanos esta diáspora que está aquí que siempre piensa allá y ustedes lo conectan con lo de aquí y con lo de allá salcedo cargo exprés activos gracias continuamos gracias la boca para afuera dominicana atriz locutora comunicadora seleneta oribio bienvenida a roba y un hecho por primera vez dios te bendiga a ti también dios te bendiga feliz de estar aquí en la parada dominicana del bronco mi gente mira te quiero felicitar por la evolución que tú has tenido como en su carrera de actuación te veo siempre en muchas películas como lo hace como lo hace pues mira con amor compasión y llevando el nombre de mi patria en alto todo el tiempo no sólo yo mucha gente lo está diciendo que todo está haciendo bien hay gracias muchas gracias porque es difícil pasar de locutor a hacer actriz y actor porque el timbre de la voz es muy complicado como lo conseguiste con profesores pues estudiando yéndome a los ángeles viendo películas haciendo mi tarea me imagino que tuviste un buen entrenamiento porque yo he visto a janero mato evito a hochizando actual y parecen que tan como como locutor en la película y pasar eso no los he visto actuar pero que es muy con pelicula claro está es muy complicado le mando un beso a hochi a janero que los quiero mucho sí pero te quiero felicitar por eso porque tú lo ha logrado este beatriz lo hace bien no se ve que tú eres que está como locutora gracias mi amor muchas nada vamos a romper el récord guine hoy mundial de más de 300 personas tocando la guira con misa llamados muy bien a tocar guira y mamá y mamá salineta oribio atriz comunicadora dominicana continuamos gracias gracias Doctor Luis Almonte, bienvenido a Robert You Know Show TV, yo creo que por primera vez, te quiero agradecer porque me apoyaste cuando estaba con Lili Bay Internacional en mis inicios, te quiero decir feliz Día del Padre hoy, gracias por estar aquí, tú estás representando el gran parada, correcto, tú eres dominicano por más de cuatro décadas aquí en Nueva York. Además de eso, nosotros representamos a la Farmacia Santa Teresa con todo el equipo y la Clínica Metropolitana, brindando en el 3849 de la 10 avenida y la Clínica Metropolitana en el 3845 de la 10 avenida, siempre sirviendo a nuestra comunidad, negocio para el dominicano, para toda la familia. Te veo siempre también apoyando a la comunidad mexicana, te vi en el 5 de mayo, festival, apoyando el desfile y el festival. También quiero decir que hoy estamos conmemorando un 175 aniversario de nuestra restauración de la República Dominicana, ¿qué te parece? Claro, felicidad a todos los dominicanos, yo lo único que le solto a todos los dominicanos, unirse para nosotros poder tener una mejor patria y tener buena representación aquí en la ciudad de Nueva York. Bueno Luis Almonte, hoy vamos a romper el res coquines de más de 300 personas tocando la guira al mismo tiempo con Isai Amaro, ¿qué te parece? Claro, así yo veo a una guira, que son la mamá de todas las guiras. Bueno, y vamos a seguir haciéndolo bien como siempre y vamos a desfilar en este orgullo de dominicanidad. Nosotros siempre apoyando a esa juventud, a esa comunidad que quiere echar para adelante. Siempre, yo soy testigo de eso, siempre. Claro que sí. Gracias, Dios te bendiga hermano, continuamos, continuamos. Vamos a seguir haciéndolo bien como siempre. Gracias, Dios te bendiga hermano. Nos encontramos en el Bronx, en la gran parada dominicana del Bronx con Isai Amaro, el nombre de la guira más grande. Esa idea, ¿qué va a suceder hoy? 29 de julio en el Bronx, 2018. Por primera vez, se ve una guira bastante grande, de 10 pies, que es una antesala que vamos a hacer ya para el próximo domingo. Como también, por primera vez, el auditecito guinero aquí en Gran Coco, al compás, la música de Joseito Mateo. Vamos a tocar todos los merengues tradicionales. Sí, hay que decir que este desfile es un honor o homenaje a Joseito Mateo. Y que estamos conmemorando el 175 aniversario de nuestra restauración dominicana, ¿correcto? Y el número de la restauración dominicana es un año más, debe ser restaurado en la República. Y la manifestación de alegría, lo hacemos en homenaje también, como decíamos ahorita, Joseito Mateo, en esta fecha tan patria. Bueno, hay que decir también que el Festival de la Guira Mundial está patrocinado por Dibajo Mitch Rodos y Robert Juniorshow TV. Y de aquí para el mundo. Continuamos, síganos en Facebook, Twitter, Facebook y YouTube. Robert Juniorshow TV. Bueno, 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 estamos con dos actores y una actrice. Bueno, muy, muy importante. Vamos a reconocer el talento de ustedes y la unión, y la unión que hay ya como actores en algunos eventos. Y Giselle Gómez, bienvenida a Robert Juniorshow por una cuarta, sí, quinta vez. Bueno, te voy a decir una cosa. Y Giselle Gómez no está aquí ahora porque ella tuvo que hacer una diligencia. Ella se comió una impanada y la cayeron mal, tú ves. Entonces vino la Tosti a representar, ay, pero no está muy linda, ¿cómo se llama? Samuel Vargas. Ay, Samuel Vargas, oye. Bueno, Tosti, ¿cómo se ve esa unión? Espérate para pedirle el teléfono. El teléfono, el WhatsApp. Mira, muchachos, el WhatsApp, el WhatsApp. Espérate, papi, ahorita yo te pido el teléfono. El WhatsApp. Primero, si tú tienes el problema. ¿Pero dónde tú conseguiste ese muchacho? Ese de Santiago, Sibaeño, Samuel Vargas y Sibaeño. Bueno, tú te cepillas con carbón los dientes porque están lindos. Te voy a dar tu galleta en la casa. Dejarte enamorando a los hombres en la calle. Bueno, Peña Nieto, ¿correcto? ¿Quién? Albertico. Albertico, mi nombre, señor. Más respeto. ¿Cómo se da la unión, la unión? ¿Cómo se da? La unión matrimonial es uno, un viejo no casó ahí. Bueno, de verdad que ustedes, sí, como comediantes, como actores, hacen un buen trabajo. También tengo presente que tú eres cantante también, Tosti. Bueno, vámonos con unión y la guira, con unión y la guira. Un, dos, tres. Mamá y mamá. 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 ¡Eh! ¡Pero tú nos manda el teléfono del muchacho, el teléfono! Y así se va a llevar el récord mundial de la guira más grande del mundo, con Isaí Amaro. Bueno, esto es una antesala de lo que va a ser el récord guine de más de 300 personas tocando la guira a nivel mundial. Yo soy Robert Yuno, continuo. ¡Eh! Nos encontramos con un colega, Zavala, el día y más, te ves. Bueno, gracias Robert por tu iniciativa de mucho tiempo aquí en la comunidad de Nueva York. Y sobre todo... Ya, 18 años. 18 años. ¿Ven en el 2000? Cubriendo sobre todo eventos comunitarios, como es la Gran Parada Dominicana de Lebron. No solamente esto, sino muchos eventos más. Portorica, Paré, Dominica, Paré. Todos los eventos de la comunidad. Y también tú sabes que también he cumplido una etapa como modelo profesional, como actor, estoy vigente todavía. Porque recuerda que hasta cuando uno está en la caja de muertos, está actuando. No, no, los artistas no mueren, señores. Están actuando. No, pero realmente te felicito, esa gran trayectoria de más de 18 años aquí en la Gran Comunidad de Nueva York. Sobrevivientes son pocos. Muertos son muchos, para mantenerse, tú eres único. Así es, Zavala. Vamos a reconocer que tú también tienes una trayectoria como comunicador y ya como dominicano aquí con más de tres décadas. Y te quiero desear un Día del Padre hoy. Gracias, gracias para ti también. Y vamos a hacer un récord guine mundial hoy con más de 300 gente tocando la guira y desfilando en el desfile. No, no, eso es esa iniciativa cultural que rescata los valores tradicionales de la comunidad dominicana en nuestro país. Y se llama Maro. Y se llama Maro, gracias por esa iniciativa. Y sobre todo que le da un valor tangible a las nuevas generaciones para que conozcan qué es lo que somos en el arte, nuestras raíces, nuestra cultura. Y que sintamos orgullo, padre, de lo que somos. Gracias, hermano. Vamos a disfrutarlo. Continuamos. José Zavala, periodista dominicano de Nueva York. Robert Juno, continuamos. La reina de los faraones. ¿Esta es una comparsa de... o... explícame. Sí, somos este grupo que ven aquí, que venía atrás. Y estamos muy felices de estar aquí hoy. ¿Procedente de qué parte de la República Dominicana? De Santiago. ¿Los faraones es una comparsa de Diablo Cajuelo? ¿Tú eres la reina? Sí. ¿Del pueblo de allá? No, de aquí. ¿Y cómo es tu nombre? Lisbeth. Dios te bendiga. Vamos a disfrutar este desfile dominicano 2018 del Bronx. Y hoy se va a celebrar, se va a romper un récord guiney de más de 300 personas tocando la güira en el desfile con Isaías Amaro. Gracias, Dios te bendiga. Bye, bye. Continuamos. Sigan disfrutando con Robert Juno Show. Nos encontramos con la compañía de talento Giselle Marún y Belinda Cerruti. ¿Ustedes siempre están trabajando en promoción en diversas marcas de bebidas y de productos agrícolas? De verdad que sí. Tú siempre estás acompañada de lindas modelos. Igual que tú, Belinda. Dame el nombre de las modelos. Vivi. 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 Roseli. Valeria. Rosemary Jane. Bueno, de verdad que es una marca ya Giselle Barún y Belinda Cerruti trabajando junto en lo que es publicidad, modelaje y casting. ¿Algo tienes que decir? Bueno, sí. Nosotros siempre estamos apoyando el desfile dominicano en Nueva York, tanto el de Manhattan como el del Bronx en esta ocasión. Y siempre traemos chicas simpáticas, bellas y hermosas. Claro. Bueno, ese es el punto, trabajar con un nuevo talento, vender el producto, porque el actor es un producto, el actor es una imagen y la modelo también. Hay que vender eso, también hay que vender la dominicanidad que tenemos. Giselle, dime algo que tú eres muy activa siempre. Claro, feliz de verte. En esta ocasión estamos representando al Café Santo Domingo, como todos los años, nosotras chicas dominicanas, venezolanas, que es Belinda. Y nada, apoyando a nuestra gente. Claro que sí. Mira, hoy vamos a romper el récord guine mundial de más de 300 personas tocando la güira de la mano de Isaías Amaro. También vamos a hacer una antesala de lo que será la güira más grande del mundo. Oh, wow. Y estamos celebrando el 175 aniversario de nuestra restauración de la República Dominicana, la Constitución. También este desfile dominicano del Bronx está con homenaje a José Hito Mateo. ¿Qué te parece? Muy bien, un buen homenaje, merecido. Bueno, continuamos con Robert Jr. Show. Hola, mis amigas. Hola, mis amigas, las reporteras, soy Ratosti. Y quiero invitarles a que sigan disfrutando de Robert Jr. Show TV. No se lo pierdan, no se lo pierdan. Mira que papi, ay, Dios mío. Ahí el de la cámara está bien ahora, yo me voy a ver de la cámara. Rubén Martínez, bienvenido a lo que es Robert Jr. Show TV en este especial de la güira más grande del mundo. Y también el récord guine mundial de 300 personas tocando güira en este desfile. ¿Qué le parece? Excelente, excelente. Para mí es un placer estar aquí representando a República Dominicana, a toda América, especialmente a San Francisco de Macoría, quien está dedicado este año, este desfile. Y la verdad que para mí es de gran satisfacción ser cuadrino de esta actividad que año tras año, la número 29, la hace el señor Febre con mucho gusto. Un rosa yala. La estamos, a Yala también. Correcto. Correcto. La estamos apoyando y de lo sucesivo la estaremos apoyando mientras vida haya. Qué lindo. Mira, hay que decir que también la gran parada dominicana del PRON 2018 está dedicada a José Hito Mateo, que en paz descanse, el rey del merengue. También estamos conmemorando un 175 años de nuestra restauración dominicana. ¿Qué te parece? Así es, así es. Bueno, gracias y por estar representando a nosotros aquí, Robert Jr. Show TV y con punto y coma, Trifolio. Un placer, Robert Jr. TV. Continuamos. Robert Jr. Show TV. Ahí está mi panita. Hola. Isaías con su guitarra, con su guirota. ¡Sumba güera, Sumba güera! ¡Santo Domingo! Jorge Nieto, DJ, actor, comediante, libretista, pronto guionista. Te quiero felicitar por tu evolución que tú has tenido como actor, como lo que tú eres en realidad. Un DJ de los mejores. Digamos que la evolución tuya ha sido como un regalo de Dios. Amén. Eso ha sido una bendición, todo lo que papá Dios ha hecho conmigo. Y me has regalado varios talentos. Yo los pongo a funcionar todos. Y bueno, sacar lo mejor de mí. Bueno, hay que decir que Jorge Nieto es dominicano procedente de Santiago. Dame tu número para la gente que quiera contactar al campesino. 9-17-204-5046. Este es un personaje que he venido madurando desde hace unos 6, 7 años. Y se llama Albeitico, el campesino. Está disponible para actividades... Original, original. Escuchar chistes de campesinos y todo ese tipo de cosas. O un buen DJ. O un buen DJ. DJ Ciclón, la cura. La cura. Bueno, gracias, de verdad. Y vamos a disfrutar este gran especial de televisión de lo que será la guira más grande del mundo. Y sigan con Robert Jr. ¡Chau! ¡Continuamos! Yo soy Wanda Fernández, que sigue disfrutando con Rubio Jr. Que allí no puede faltar. El chalami campesino en la ciudad de tu puta. El chalami campesino. Va a fin de un mes cumpleaños. El chalami campesino. El parque, piscina y playa. El chalami campesino. Mira, gracias por representar a la línea de productos de mayor venta en el mundo, Zibao Mil Produce. ¿Tu nombre? Wanda Fernández. Wanda Fernández. Gracias por apoyar al Red Coquina Mundial de la Guira Moderna del Mundo, Isai Amaro. Un placer de estar aquí. Bueno, la verdad que la carroza de Zibao Mil es la más esperada aquí en este desfile dominicano. Me alegro por eso y estar con todos los dominicanos representando a Zibao Mil. Gracias. ¿Qué tal, amigo? Gracias, gracias. Con Spadell, el chalami campesino. En 1969, el salami campesino marcó el inicio de la empresa Zibao Mil. Y por eso es que estamos celebrando nuestro 35 aniversario. ¡Bien! El Patrón Produce, el Patrón Silibretto Show, Felidad del Padre. Hoy te acompaña a tus hijos, tus hijos. ¿El nombre? Jeremy Corniel. Y Jeffrey Corniel. Los Patroncitos. Los Patroncitos, esos son mis herederos. Bueno, Patrón, recuerda que hoy estamos tratando de romper Red Coquina con más de 300 guideros tocando al mismo tiempo, unísono con Isaías Amaro. Y estamos conmemorando el 175 aniversario de nuestra restauración dominicana. ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Y yo espero que todos los dominicanos, no solamente hoy, nos vamos a mantenernos unidos para que la dominicalidad aquí en los Estados Unidos sea una potencia. Porque nosotros somos demasiado para que nos dejemos pisotear. Y siempre sacamos la cara por la dominicalidad. Corrección, para que sean, no, que somos una potencia. Ah, bueno, somos, 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 ¿no? Bueno, Patrón, Silibretto Show, ¿cuáles son las expectativas? Pronto vamos a estar en Telemicro, en el Supercanal, porque ya tenemos que dar el salto, ya. Todavía no sabemos. Vamos a darlo, ¿cómo que todavía? Bueno, vamos, vamos a tratar de que sea un poquito más allá de lo que comenzamos. Gracias, Diego, vamos para la segunda temporada. Comenzamos hoy. Vamos a estar pasando en vivo todas las incidencias de aquí, de la Gran Parada Dominicana del Bros. O sea, que la propuesta está abierta para los empresarios que quieran invertir en Silibretto Show o Robert Juno Show. Oh, no, sí, claro, claro. Siempre estamos abiertos nosotros, porque siempre estamos apoyando tú y yo, estamos apoyando a todo el mundo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos a continuar con este especial de televisión del desfile dominicano del Brom 2018. Continuamos. ¿Dónde están los guireros? ¿Qué se sienten los guireros? Vamos a ver los guireros, los guireros, los guireros. ¡La guirera! ¡Eso, la guirera! ¡Eso, la guirera! ¡Mami! ¡Pues para mi cabrón! ¡Pero si no es lo que está mi campesino! ¡No lo quiero! Johnny O, artista urbano, procedente de Aruba, ya casi dominicano. Bienvenido a este gran desfile dominicano del Brom 2018. Eso, bueno, para mí es un honor estar aquí celebrando el 29 aniversario. Un saludito para mi vicepresidente de la gran parada que es Diorca Díaz, la que me trajo hoy. Vamos a estar cantando la canción poco a poco para todos los dominicanos hoy. Y Brea Frank, el presidente de la parada, ¿qué pasó? ¡Claro, Frank también! El DJ locutor que tú lo necesitas. ¡Eso! Johnny O, ¿qué nos trae para este ya verano, otoño, invierno? Bueno, que te traigo mucho sabor. Una canción que se llama Poco a Poco, de hecho tengo a la esposa de Mohamed Ali, el grandioso goceador. ¿En el video? Claro, en el video que ya está hecho, ya viene muy pronto. Y un saludito para ella, a Lila Calica Macho que está allá en Miami. Johnny O en las redes sociales, Johnny O en las redes sociales, como así, Johnny O. Bueno, me puede encontrar en el www.johnnyo.com, Instagram Johnny O. Caballero, Facebook Johnny O. Caballero, iTunes, Amazon. Gracias, de verdad, Johnny. Vamos a disfrutar este gran desfile dominicano de todo el Bronx. Gracias, yo te bendigo. ¡Continuamos! Bueno, y arrancó lo que era comitiva de la guira más grande del mundo. Una antesala de la guira más grande del mundo con Isaí Amaro. Lo que te ven atrás de mí es un reto para tocar la guira. Más de 300 personas tocando guira unísono aquí en el festival dominicano, digamos, el desfile dominicano del Bronx. Gracias, la guira más grande del mundo. Una réplica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Giselle Gómez! ¡Giselle Gómez! ¡Felicidades! ¡Páralo ahí! ¡Páralo ahí! ¡Giselle, esto es en serio! Quiero felicitarte y decirte Dios te bendiga por todo el talento que tú tienes Creadora de personajes, actriz, libretista, guionista, productora, cantante, compositora ¿Qué más hay detrás de Giselle Gómez? ¡La tosti, la ñata! ¡Wow! ¡Pum! ¡Cuánto, cuánto talento! Bueno, gracias Robert, tú sabes que te quiero mucho, nuestra amistad es bien sólida de muchos años Realmente, aparte de todo lo que tú mencionas, lo primero para mí es la gracia de Dios en mi vida A través de él yo he podido hacer las cosas que yo hago hoy día Si él no hubiese puesto en mí algunos talentos, pues no hubiese sido posible para mí estar aquí hoy día Y hacer las otras cosas que hago en toda mi carrera ¿Películas, comedias, monólogos, teatros, televisión? ¿Pronto te vamos a ver novelas? ¿O no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, puede ser, pero hay alguna propuesta que todavía no me han hecho Yo prefiero explotar lo que es la televisión, películas de cine, ese es mi fuerte Y alguna cosa que estoy haciendo también para la televisión ya como comunicadora Qué lindo, qué lindo, Dios te bendiga, Isel Gómez, La Tosti, La Ñata Gracias Vamos a disfrutar esto que no se va a repetir Lo que será el récord guine mundial de la guira más grande del mundo Y 300 gente tocando la guira unísono, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, recuérdate que el 23 de septiembre vamos a tener lo que es el festival de la guira más grande del mundo Ahí vamos a estar, Robayuno Show TV Sí, en la que vamos a cantar y vamos a tocar y vamos a pasarla bien ahí Gracias, ¿tú eres dominicana de Santiago? De pura cepano, de la ciudad capital Eso te lo tiran allá La tossi, la tossi La tossi ¡Vamos, vamos, vamos! En la casa, en el corazón de Bronx Estamos juntos con todo el juqueo Vacilón de la mañana Crazy Design Desde Londres María Chibuda, la Lámara Humana, DJ Small Supreme El Bacán Bacán Jessica Pereira Beco, Francis Méndez El gigante DJ Aneo Bueno, esto será una antesala De lo que va a ser el récord mundial Más de 300 personas Tocando la guira al mismo tiempo En el gran desfile dominicano de Brown Yo soy Robert Jr. y en cámara Samuel Vargas ¡Continuamos! ¡Vamos! Miss Dominican Team 2018 Yeliza Abreu Dios te bendiga Y gracias por representarnos aquí En esta gran parada del Brown Dominicana 2018 Es un placer estar aquí Sí, 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 claro Te sientes contenta, ¿correcto? Claro, en mi país estoy muy orgullosa de estar aquí representando En esta linda parada que ya casi va a comenzar Bueno, Yeliza, ¿dónde naciste? ¿En el Brown Dominicana, en el Queen? ¿Dónde naciste? Yo nací en el Alto Manhattan, en Washington Heights Ok, ¿y tus padres de dónde son procedentes? Mi mamá es de Moca y mi papá es de la capital ¿Y cuántos años tiene de edad? Diecisiete ¿Qué desea estudiar? O sea, ¿cuál es tu anhelo? ¿Desea ser Miss Universo, doctora, actriz? En el futuro yo quisiera ser terapista ¿Terapista para qué clase? Para los niños Qué lindo, terapista infantil, qué lindo Bueno, Yeliza, gracias por representarnos en esta gran parada dominicana 2018 Tú sabes que estamos tratando de romper el récord kine mundial De la guira más grande del mundo Y más de 300 personas tocando guira hoy De la mano de Isaías Amaro Gracias, yo te bendiga Y te espero ver pronto En unos cinco años o seis En Miss Universo ¿Correcto? Sí, claro Continuamos Robert Junior, chao ¡Celebrando el rumbito! ¡Celebrando el salario de la gente! ¡Vamos, vámonos! ¡Repeco! ¡Pregaos, chavales! ¡Celebrando! ¡Oye! ¡Celebrando la vida de nuestro reino de los seguidores de ustedes! ¡Eso! 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 Nos encontramos con el grupo folclórico Los Faraones de Santiago Una bulla muchachos, una bulla, bulla, bulla ¿Cuántos años tiene ya el grupo formado? El grupo tiene ya 20 años en la ciudad de Santiago Y aquí en la ciudad de Nueva York tenemos casi aproximadamente 7, 8 años Participando en todas las paradas y eventos culturales, festivales, boulevard De la ciudad de Nueva York Para el bien Me gustó que andas con tu reina Sí, mucho gusto de estar aquí, muy feliz y contenta con todos ellos Bueno, ¿cuáles son los planes a seguir para hoy? Bueno, hoy tenemos el plan de desfilar Darle un toque de cultura, carnaval, de alegría, de color A toda la población dominicana de la ciudad de Nueva York Mira, tú sabes que hoy vamos a romper el Rekord Guinness Con más de 60 personas tocando güira al mismo tiempo Gracias a esa y a Maro También vamos a hacer una antesala de lo que va a ser la güira más grande del mundo ¿Qué te parece eso? No, para mí es una propuesta genial Porque nadie nunca lo había hecho De origen Santiago también Claro, claro Y Isaías es amigo mío también Y la güira ¿Tu nombre es tu nombre? Winder Sánchez ¿Tu número de teléfono para los que quieran usar el servicio de ustedes? No me lo sé Bueno, bueno Búscalo en Facebook Los Faraones Estamos en Facebook Estamos en Instagram Los Faraones Los Faraones de Santiago Internacional Gracias, continuamos Muchachos ¡Bulla! 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 ¡Gracias! 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 Good. ¡Yo te bendiga, hermano! ¡Bendiciones, amén! Hoy vamos a romper el recodino Y de más de... ¡300 personas tocando la weira! ¡La weira! Tocando la weira mas grande del mundo! ¡ firing bastante muy grande del mundo! Okay... Elías Corporán, Elías Corporán Gracias hermanos 1, 2, 3 ¡Vamos! Nos encontramos en la parada del Bronx 2018. Señora, ¿cuántos años tiene vendiendo estos artículos artesanales dominicanos? Tengo cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cómo es su nombre? Emilia. ¿De qué país es procedente? De México. ¿Y qué le parece la comunidad dominicana del Bronx? ¿Le ha recibido bien? ¿Le gusta compartir con ellos? Sí. Bueno, usted tiene aquí poloche, camisa, sombrero, gorra, bandera. Está bien equipada para hoy. Espero que tenga una buena venta y disfrute de este desfile dominicano 2018. Está bien, muchísimas gracias. ¿Algo que decir? No, nada, gracias. Saludo ya a la gente de México. Saludo a todos ellos, que Dios les bendiga. Continuamos con Robert Jr. Show. Los premios dos a las grifas pueden llamar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora vayamos bien y apuesta. El donation dominicante. Mi gente, cuando está bien. DivisiónESS, intensively decentemente y conviene. El ministro del포 en el France de Puerto Rico. El ministro del aparato en la tribuna de Venezuela. El ministro de Jesús, de Francisco de なroamerica. Este es un centro dominicano del huracanero dominicano. Atitude, atitude, atitude ¡VICIENTE! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, do it, do it, 1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 3 1, 2, 1, 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Raquel Gastón de San Francisco de Macorís, ¿cuántos años tiene aquí viviendo en Nueva York? 50. ¿Te encanta el Bronx? Me encanta porque aquí fue la primera vez que vine y aquí me he quedado. ¿Y cuántos hijos tiene ya aquí? Tengo dos. ¿Te has casado cuántas veces? Una vez. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Porque mira, ahora mismo los matrimonios están escasos. Se divorcian más que los... De los que se casan. Bueno, bueno. Esther Gastón, ¿correcto? Raquel. Raquel Gastón. ¿De qué parte de República Dominicana tú eres? De San Francisco de Macorís. Bueno, Raquel, quiero invitarte a tocar la guira hoy que vamos a hacer el récord guine mundial de más de 300 personas tocando la guira. ¡Ay! ¡Está bien! Bueno, Raquel, gracias. Por primera vez que me dan una oportunidad. Te quiero mandar un saludo allá a San Francisco de Macorís. Claro, a todos los macorísanos, especialmente a mi madre y a mis hermanas que están allá de vacaciones. Un saludo para todos allá. Bueno, gracias. Te estamos pasando muy bien. Y viva República. Que viva Dominicana. Continuamos, continuamos. ¡Continuamos, continuamos! ¡Gracias! 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 Por eso yo. ¡Muy mañar no la ha invitado a morir! ¡Ahí nomás. ¡Alsa! ¡No muy bien. FPH posters ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, si tuvieras los dientes picados no te rieras tanto! ¡Dale! 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 ¡Felicidades! ¡Dale! ¡Felicidades! 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 Gracias.